Enviamos ya un documento, lo puedo puntualizar. Primero, menos extracción de petróleo. Y ojo, porque en todo esto del cambio climático hay mucha hipocresía. Quienes tienen la bandera del cambio climático y hacen hasta cumbres, al mismo tiempo que hablan de la preocupación del cambio climático, están autorizando producir más petróleo. Nosotros estamos actuando con sinceridad. Segundo, menos uso de combustóleo y de carbón para la producción de energía eléctrica. No hemos dado concesiones para la explotación minera. Muchos ambientalistas y de la sociedad civil callaron como momias. Se prohibió lo del país transgénico, se prohibió el fracking. Tenemos el problema de reforestación más importante del mundo, combatiendo la tala. No hay corrupción, no hay impunidad. Porque no es un asunto de que haya un acuerdo internacional y nosotros tenemos que adherirnos por cuestiones políticas. No, lo fundamental son las convicciones. No podemos nosotros afectar la herencia de las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si hablamos de cambio climático? Vamos a ver cómo está distribuida la riqueza. ¿Qué es, como tú mismo lo estás afirmando, lo que más afecta y produce el cambio climático? Pues la pobreza. Los ambientalistas, siendo bondadosos con ellos, llamándoles de esa manera, no se hayan dado cuenta de cómo destruyeron el territorio en el periodo neoliberal. ¿Crees que a mí me puede preocupar si ellos dicen de que al gobierno no le preocupa el medio ambiente? Dicen, no tengo ningún problema de conciencia. A los que no les preocupa el medio ambiente es a ellos, son los farsantes. Que utilizaron el tema, la causa, como modus operandi. Porque pues, se vive bien. Hasta se puede recibir dinero del extranjero, de organizaciones no gubernamentales. Y se tienen sueldos buenos, y se tienen oficinas.